El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció este miércoles 30 de noviembre cambios importantes en la política migratoria y de refugio que afectarán a nicaragüenses, quienes representan la gran mayoría de solicitudes de refugio en ese país. Entre los cambios está la eliminación de la entrega inmediata de un permiso laboral para los solicitantes de refugio, quienes además ahora no podrán salir de Costa Rica. El gobierno costarricense también decidió renovar la categoría especial que permite regularizar la situación migratoria a nicaragüenses, cubanos y venezolanos. Y los solicitantes de refugio que quieran renovar su permiso laboral tendrán que estar inscritos ante la Caja Costarricense del Seguro Social. El ex-subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, Daguer Hernández, cuestionó algunos de estos cambios. Por ejemplo, señaló que el impedimento de salir de Costa Rica afectará a los solicitantes de refugio que tienen familia en otras naciones o salen a foros y conferencias internacionales para denunciar la crisis de derechos humanos en sus países de origen. Y dijo que el proceso de solicitud de refugio podría volverse más lento. En Nicas Migrantes de Confidencial.digital, lea los detalles sobre los cambios en el proceso de solicitud de refugio en Costa Rica. La Fiscalía, controlada por el orteguismo, acusó el pasado 7 de noviembre a Max Jerez, padre, del supuesto delito de violencia en perjuicio de un adolescente, aunque lo detuvo hasta el 29 de noviembre. Jerez es padre del preso político y líder estudiantil Max Jerez, de quien permanece distanciado desde 2018, porque el padre es militante sandinista. Jerez padre es fundador y director del Colegio San Francisco de Asís de Ciudadela, Managua, y aparentemente la mamá de uno de los estudiantes interpuso la denuncia en su contra. El fallecido pelotero puertorriqueño Roberto Clemente será nombrado héroe nacional de Nicaragua la próxima semana, 50 años después de su muerte, en un vuelo en el que traía ayuda para los damnificados del terremoto de Managua en 1972, informó la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo. El miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas falleció el 31 de diciembre de 1972, en un accidente aéreo, cuando transportaba ayuda humanitaria para los sobrevivientes del terremoto de 6.2 en la escala de Richter, que dejó más de 10.000 muertos y 20.000 heridos, según cifras oficiales. En 2011, el puertorriqueño fue declarado hijo de electo in memoriam de la ciudad de Masaya, y en 2013, Managua inauguró un estadio infantil denominado Roberto Clemente. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminó, a través del Ministerio de Gobernación, otras 100 organizaciones sin fines de lucro, para superar las 3.000 organizaciones canceladas este año. En esta nueva lista fueron eliminadas 86 organizaciones nacionales y 14 extranjeras. Entre las ONGs canceladas en esta ocasión, hay varias congregaciones de la Iglesia Evangélica y otras de carácter humanitario que se identificaban con la religión católica. En nuestro canal de YouTube, Confidencial NICA, les recomendamos lo mejor de las noticias satíricas de media semana en Noti Miércoles con Elmer Rivas. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.